Realizar estiramientos y una pequeña rutina de ejercicios suaves puede ayudar a los adultos mayores a disminuir los riesgos de contraer alguna enfermedad, además de mejorar la coordinación y movilidad en las articulaciones. Vea la nota. Al ritmo de la música. Así encontramos a Juan Juan Dique, de 68 años, quien desde hace unos años fue diagnosticado con artritis en una de sus piernas. Pese a este problema, él mantiene su mismo entusiasmo de cuando era joven. Bueno, usted sabe que los movimientos del cuerpo son buenos. Digamos que si pasamos, bueno, que pasamos sentados, está bien. Pero sí es bueno andar para arriba y para abajo, para más o menos el ejercicio de los huesos. Pero no todos tienen la misma energía. Otros, por motivos de la edad o enfermedades, les impide hacer estas mismas prácticas. Pero desde un sillón realizan estiramientos para no perder la movilidad. Cuando hacemos esos ejercicios, yo me siento bien. Pues sí, después de todo se siente uno más tranquilo. Y la verdad que sirve para poder sobrevivir. De acuerdo con la presidenta de la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad, Olga Miranda, realizar estiramientos o inclusive algún ejercicio permite que la circulación fluya sin ningún problema, permitiéndoles a este sector de la población un mejor estilo de vida. Para que una persona sea autovalente, ejercicio desde su edad hasta el último momento de nuestra vida debemos de practicar. Cualquier tipo de ejercicio nos mantiene saludables y nos tiene más independientes. Si bien los adultos mayores ya no tienen la misma fuerza para realizar las actividades de un joven, pueden hacerlo desde la comunidad de su casa. Toda acción es buena, siempre y cuando los huesos estén en constante movimiento. Santiago Hernández para Tele2.